Bueno, eh, ver animes es de fracasados. No hacemos eso. Aborrezco el anime. Todo lo que tenga que ver con el anime me causa repulsión. Guía del punto, sabéis que la tapa del prepunto fue Fox Anime, un canal de YouTube dedicado a la divulgación de anime. Bautista, Guarnizo San Juan, Illo Juan Juan Evangelista, Darko. Illo Juan. Solo venía a decirte que tus ánimos han hecho que saque un 8 en el TFG. Gracias por darme la suerte que te faltó. Ah, tú sí lograste hacer tu TFG. Bueno, me alegro. Sabéis que la tapa del prepunto fue Fox Anime, un canal de YouTube dedicado a la divulgación de anime y manga. En otras palabras, un ratón más en el gran sistema de engranajes que late en YouTube. ¿Dictadores? Con una guía programada que contaba curiosidades y de vez en cuando podía decirte que un anime llamado Black Clover era el mejor shonen. Igual esto debe abrumarte. ¿Y si no sabes qué es la palabra shonen? ¿Y si la palabra Black Clover no te suena? ¡Oh, qué suerte! Hay personas que están sufriendo un estrés postraumático por el arco anterior del punto y esta etapa más tranquila probablemente sea desconcertante. Bien, yo no voy a explicarte esos términos, pero tengo que advertir con mucha seriedad y sin un ápice de ironía que no consumáis anime, que es muy malo y os traerá un mal camino. El último anime que vi fue Hunter x Hunter a finales de dos meses... Normal que dropeara el anime después de eso. ...22. Entonces me autoinserté en un personaje llamado Meruem de esa misma serie y empecé este canal. Desde entonces no consumí nada más de anime. Intenté verme Shumatsu no Valkyrie, pero fue horrible, en serio, y poco más. No fue hasta recientemente que, tras mi estrés postraumático generado por la saga anterior, mi cerebro buscó un mecanismo de defensa, un refugio mental para poder evitar todo lo que está ocurriendo. Y apareció el anime. Esa entidad que dropeé épicamente el año pasado. Ahora ha vuelto en mi mente... ¿En serio? ...e incluso con más ganas. Para las po... ¿En serio está habiendo anime? No, en serio no. ¿Qué, qué, qué? Para esta persona no existe la palabra en serio. ...chicas que consumían el punto. Siento lo que voy a decir a continuación. Amo Kimetsu no Yaiba. ¡Ja, ja! A One Piece, Dragon Ball Super, Naruto y Naruto Shippuden, Shingeki no Kyojin, Nanatsu no Taisa... ¡Ja, ja! ...sai, solamente la primera temporada. Tokyo Gold, Death Note. Podría seguir, pero no quisiera asustar a nadie más. En serio, no le digáis estas cosas a una chica en vuestra primera cita. No es cool. A lo mejor la chica pasa por una etapa fanática del anime y le hace gracia ataque a los titanes. Pero cuando descubra que a ti te gusta en realidad Shingeki no Kyojin, todo está perdido. ¿Por qué? Si es el mismo anime. No, a ver, lo que pasa es que... No es lo mismo ataque a los titanes que Shingeki no Kyojin. No es lo mismo. No es lo mismo. Shingeki no Kyojin suena bastante más espantaviejas que ataque a los titanes. Pareciera que si se vio ataque a los titanes... Yo cuando convencía a un montón de amigos de la universidad de que se vieran ataque a los titanes, yo lo llamaba Attack on Titan. Chicos, tenéis que ver Attack on Titan. No, no, lo es Shingeki. Eso está feo. Attack on Titan. Shingeki no Kyojin suena bastante más espantaviejas que ataque a los titanes. Pareciera que si se vio ataque a los titanes, pues esa serie es mucho más normie que Shingeki no Kyojin. Y esto genera una gran pregunta. ¿Qué contaré en estos ocho minutos de vídeo? Aprovechando mi Tuki del vacío a su máximo poder... Ha mencionado el puto Tuki. ...forzaré en ofrecer el mejor entretenimiento posible. Yo me vi de no cuando iba cuarto de la ESO. Solo veía el amigo Takuyeji, reflexivo y silencioso. Antes no era así, pero le dio ese brote satánico. Lo bueno es que me vi todo Death Note y me encantó. Amé el anime. Después ya me vi Tokyo Ghoul y otras obras. Mi segundo anime, de hecho, fue uno llamado Chobits. ¡Ojo! Fue el tercero mío. O sea, yo vi en este orden, sin contar Dragon Ball, Naruto y cosas. Yo vi... Uno, Mirai Nikki. Dos, Sword Art Online. Y tres Chobits. Adorable. Creo que nunca la terminé. Creo que me quedaron dos capítulos sin verla. Wow. Increíble. Una guarrería muy cochina donde un pibe encuentra una chica robota en la basura... Era un ordenador con forma de waifu llamado Persocón. Se llamaba... Bueno, la marca eran los Persocones, creo. ...una chica robota en la basura y se la queda. Para entenderla tiene que darle a la panocha. En serio, una cochinada. No me gustó. Y solo decía... Me la vi porque pusieron en un foro que Chobits era un anime parecido a Death Note. ¡Oh, oh, oh, oh! Lo es. En fin, yo pudiendo anime... A ver, en esa época no había mucho para elegir. Yo me vi Mirai Nikki porque decían que era parecido a los juegos del hambre, que me habían gustado mucho los libros. Y luego me vi Eswar Tart Online porque decían que era parecido a Mirai Nikki, que era un juego de supervivencia también. Claro, en esa época que había 40 animes... Todos los paralelismos que había se construían de forma muy endeble. Y luego pude ver Shingeki en emisión. ¡Cine! Ver la primera de Shingeki en emisión. La primera de Attack on Titan. Wow. Increíble. Me he parecido a Death Note y no lo es. En fin, yo fui viendo anime y me entré en una obsesión satánica donde me vi Jojo, One Piece, Naruto y Dragon Ball. Pero era muy enfermizo, yo no paraba de ver cosas. Después cuando me lo tomé como un trabajo en el canal de anime me aburrió. Y la agarré hasta asco. La primera, o sea, la buena. No, de hecho no me gustó tanto. O sea, era como entretenida, era increíble la primera de Attack a los Titanes desde un punto de vista de puro espectáculo. Pero estaba como vacía. En plan, era matar titanes. Era una serie de zombies, zombies grandes. Vale, a mí Eren en la primera no me decía nada. Mi casa no me decía nada. Armin tenía sus momentos y tal. El Levi era Abadas. Pero no, la primera de Shingeki a mí, de Attack a los Titanes, no me decía nada. Fue la segunda donde yo dije, ¡Ey, ey, 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 loco! En retrospectiva es muy God. Sí, en retrospectiva es muy God. Luego cuando la volví a ver con Belze, me di cuenta de que había muchas cosas muy buenas ahí. Pero la primera vez no me dijo nada. Cuando me lo tomé como un trabajo con el canal de anime me aburrió y la agarré hasta asco. Odié y repudié el anime. Hice un vídeo de un anime llamado Fire Force y ni siquiera me lo he visto. El guión, el guión de esto me lo pasó a mí para que le dijera si estaba bien. Y de hecho está bastante bien. Odié y repudié el anime. Hice un vídeo de un anime llamado Fire Force y ni siquiera me lo he visto. O también hice uno de Stone Ocean y tampoco me la vi. Era un impostor, un farsante. Detenidme si queréis. El canal se volvió una especie de generador de vídeos aburridos y sin alma. Pero descubrí muchas cosas en el proceso. Primero, que no hay personas más ofendidas y cabronas en internet como los fans de anime. Si ves a un pibe con una imagen de personaje de anime, prepárate para ver el comentario más papeador y... Sí, 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 sí. ...destructor posible. Aguanta para recibir el hate más enfermo o como valoran toda tu existencia en base a si te gusta o no su anime favorito. A ser que la comunidad de videojuegos está bien After Catabat igual. Pero créeme, los del anime son más locos aún. Además, se suma al factor de que yo veo ridículo ofenderse por gustos de anime. Pero lo hacen. Y mucho, de hecho. Es una locura. Cuidado porque si no te gusta un anime vas a... Dile eso a los fans del fútbol. Los del fútbol son peores. En eso estamos de acuerdo. Peores fandoms de la historia. Uno, fútbol. Dos, religión. Tres, política. En ese orden. Antes pensaba que religión era peor. Pero no. Fútbol, fútbol, fútbol es peor. Pero lo hacen. Y mucho, de hecho. Es una locura. Cuidado porque si no te gusta un anime vas a acabar doxeado. O si esto es muy repetitivo, te marcarán como un lolco de la red. Solo por tu... ¿Qué dijiste de la redonda? Opinión. Yo era de los creadores de contenido de anime más queridos de la red. Porque básicamente era un tibio pecho frío que conscientemente no me posicionaba en ningún bando. Todo era god. Y todo me parecía bien. Como tampoco tenía opinión de nada, pues no ofendía a nadie. Otra cosa que me enfada tanto que gritaría mucho es cuando veo memes de mierda. No los que aparecen de fondo en este vídeo. Sino memes donde básicamente ponen un texto y abajo un frame de un anime donde aparece una... Mi perro se acerca a mi pana para que lo acaricie. Mi pana que vio Beastars me está seduciendo. Eh. ...este vídeo. Sino memes donde básicamente ponen un texto y abajo un frame de un anime donde aparece una loli o una waifu haciendo algo chistoso. Ese fútbol se puede cambiar fácilmente por Real Madrid. Pero ya estás empezando, amigo. Ya estás... No, son solo malos los del Real Madrid. Uy, mi Barcelona. Esos son God. Uy, mi Atlético de Madrid. Uy, mi equipo. Ya estás. Ya estás siendo tóxico. A ver, ¿de qué equipo eres tú? Venga, el malo es el Real Madrid. Vale. ¿De qué equipo eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? John RB. Otro Juan. A ver, Juan RB. Dime. ¿Cuál es tu equipo? ¿Cuál es tu equipo bueno? El Bastard Munchen. ¿Qué? El Manchin City. Bueno, pues te perdí, amigo John. ¡Sí! Solo has dicho sí. Como respondiendo al texto de arriba. Este, por ejemplo. Me río por un meme y me empiezo a ahogar con mi propia saliva. Yo. El agente de DFBI que me vigila. El demonio de mi cuarto. Mi mascota. No tiene gracia. Mi equipo es el Junior de Barranquilla. El equipo de mi ciudad. Unos malos. Los amo. Pues mira, muy bien. El agente de DFBI que me vigila. El demonio de mi cuarto. Mi mascota. No tiene gracia. No es chistoso. Ni siquiera es un meme. Solo pusiste a las cuatro chicas de anime que más te excitan. Puto enfermo de mierda. Me imagino al pibe viendo esto en su PC. Totalmente detenido. Suspirando de felicidad. No, por favor, detente. Después intentan como camuflarlo más. Pongo contexto. Algunos de estos les gusta fantasear con las muchachas de anime que tengan miles de años. No sé si me entendéis. Y después hacen el meme más liberal posible. Pues por ejemplo, criticando el comunismo o el socialismo. ¿Ok? Liberalismo got y comunismo zzzz. Lo banco. Pero saber el origen de por qué esta gente piensa así es un poco enfermizo. Empezar a conocer a alguien. Oh, mira qué linda. Cómo abrir la boquita. Uf, parece una persona amable y centrada. Ay, qué linda foto. Piensa que el socialismo funciona. No, no le gusta la comida. Mira qué carita pone. Iu. Claro, el chico es liberal porque así podría disfrutar de esos gustos que por ahora están condenados por la ley de su país. En serio, todo esto es un tema bastante asqueroso. Y hay bastantes más cosas así. La palabra que me... ¿Cómo, cómo? Me perdí. ¿Como que ha dicho que los otakus son liberales por pedófilos o algo así? En serio, todo esto es un tema bastante asqueroso. Los gustos que por ahora están condenados por la ley de su... Con razón te gustó shinobu. Ey, siendo justos tardé como dos años en apreciar a la shinobu loli. Yo antes era milf cook. Me gustaba la shinobu grande. En serio, todo esto es un tema bastante asqueroso. Y hay bastantes más cosas así. La palabra que me provoca este tipo de gente es cringe. Lo siento, la sociedad es muy dura. Llegados a este punto del vídeo, siento que ya no hay mucho más que decir del anime. Nunca lo hay. Me encanta el medio. Me encanta la gente que es exageradamente fan. No me espantan. Pero sí me espantan los que lo han llevado a un estilo de vida. Y no saben separar la realidad de la ficción. El anime y el manga es un... Hoxie, deja de hablar mal de tu padre. Que yo te cree. ...muy extenso. Y hay todo tipo de obras. Depende de lo que uno consuma, puede fomentar el aislamiento social y validarlo. Pueden sentirse como... Dark, ¿qué guarra de Claymore te gusta más? Yo a las guarras de Claymore no las sexualizo. Porque siguiendo el esquema incel de que todas las mujeres se pueden clasificar en santas y en putas o algo así. Porque hay mujeres a las que los hombres ven como objetos de deseo. Y otras mujeres a las que los hombres ven como figuras de alabanza y de respeto. Yo a las de Claymore las respeto a todas muchísimo por ser guerreras fuertes, luchadoras, con unas mentes y unos valores bien definidos, tal. No, no. Yo a las de Claymore puro respeto. Obras. Depende de lo que uno consuma, puede fomentar... ¿Cómo es el sistema ese? Es que está definido, tío. ¿Cómo es? Prima. Dona. Joder. ¿Alguno le sabe? ¿Qué? ¿Qué? Pero no. Era en algún italiano. Madonna. A ver, lo busco. Si que las santas son respetadas y material de esposa porque les recuerda a su madre o a su madre. ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Yo no invento cosas, Chad. Esto es todo psicología y filosofía. Yo creo que mi primera impresión de Darkrai fue... Tremendo friki. Ahí está. Ahí está. Complejo virgen prostituta. Dios, ¿cómo estamos? Primero pongo la cámara grande, no vaya a ser. Ahí está. Ahí está, tío. Uno que se informa en internet. Uno que se informa. En la literatura psicoanalítica, el complejo virgen prostituta Madonna Warre. Eso. Madonna Warre. Era algo en italiano. Es la incapacidad... War. Es la incapacidad de mantener la situación sexual dentro de una relación amorosa y comprometida. Hombre. Y ahí lo leéis sobre cómo las mujeres se clasifican... Los hombres las clasifican en un esquema o en otro. Por supuesto, ¿quién lo identificó por primera vez? El puto Freud. Siempre. Siempre es él. Bueno. Pues eso. Bombardé en España. ¿Qué carajos es eso? Eso no tiene nada que ver con España. Lo hizo un inglés. Un austri... No, ¿este qué era? Austriaco. Bueno. Pues eso. Que las de... Las de Claymore todas se respetan. El anime y el manga es un mundo muy extenso. Y hay todo tipo de obras. Depende de lo que uno consuma, puede fomentar el aislamiento social y validarlo. Pueden sentirse cómodos en algo que en realidad es un problema del cual deberían trabajar. Pero yo no me voy a meter en la vida de cada quien, ¿eh? Además... ¿Qué dijo el amo? De hecho, acabo de pensarlo de nuevo. Amo el anime y os amo a vosotros, otakus. Creo que el término otaku y todo el fanatismo extremo al anime como moda se intensificó sobre 2017. Pero siento que actualmente se bajó esa ola enfermiza y ahora se asentó. Se normalizó. Y ahora mucha gente, pues si las ves, no sabe si son fan del anime o no. Es como que son camaleones. Joder. Yo viendo al tío más macarra, drogadicto, seinen, putero, borracho que te puedas imaginar. Y de repente se levanta así el brazo y se le ve un tatuaje de Itachi. Sí pasa, sí pasa. Dices, ese tío ni de coña ve anime. Y de repente, pum, tatuaje de Itachi. Pues si las ves, no sabes si son fan del anime o no. Es como que son camaleones. A lo mejor el pibe parece un narco delincuente que da bastante miedo, pero por dentro se ha visto todo Monogatari. Si no sabes lo que es Monogatari, da absolutamente igual. Yo tampoco sé lo que es. Aunque así... Qué suerte, eso te cambia. Sí, sí que sé lo que son muchos otros animes y me gusta el medio. Y como tenía un canal de anime, pues me da pena dejarlo tirado del toque. El Uriel, vosotros veis al putísimo Uriel de la OneCoin y pensáis que ese tío es fan de Chainsaw Man. Pero el formato que manejaba en Hawks Anime no me gustaba. Así que se me ocurrió una idea bien enfermizada de marketing y os la presento. Hawks Anime con el formato del punto. Sí, ya está. Ya no hay caretas ni falsedades. Ahora subiré vídeos en el canal de anime como si fueran vídeos del punto. Esto es un doble premio para quien le gusten mis vídeos y les gustaba verme hablar de anime. Y es un doble fracaso para quien me odie desde las sombras. No pasa nada. Ánimo para aquellas personas. De hecho, ya subí un vídeo hablando de One Piece, así que pasaros a verlo si os gusta. Efectivamente, he hecho un vídeo para promocionar la vuelta de Hawks Anime. Hasta le puse mi avatar que le ponen por un favor dado. Así ya se concluyen mis tres canales. Hawks Anime, Hawksy Punto y Hawksy Seinen. Todo armonoso puntito ser. Hice al vídeo de One Piece y recomendarme de qué futuros animes podría hablar. Aunque ya os advierto, hablaré también de series y cosas así. Lo que surja. Pelis de Disney, Dream Wars o no sé. Es que tampoco voy a profundizar mucho en animes que no me gusten. Yo qué sé. Ya veremos lo que salga. El punto se presenta. A ver, pues para allá que vamos. Venga, suma y sigue.